Le gustaban las mujeres jóvenes, y Bukele le ha dado un premio sorpresa, este sería César Martín, alias, el chivolero, un pandillero de rango alto, que por varias décadas ha sido buscado. Policía de inteligencia descubrió que a este sujeto le gustaban las jóvenes que eran de Estados Unidos, y sabía esto, ya que encontraron las redes sociales que utilizaba, donde tenía un nombre en inglés. Pero su foto lo delató, entonces varias mujeres, que son parte de la policía de inteligencia, se hicieron pasar como jóvenes de Estados Unidos, y empezaron a interactuar con este sujeto, hasta que empezó a confiar en varias de ellas, alias el chivolero les decía a todas estas jóvenes policías, que él tenía mucho dinero y que quería formar una familia, y tener varios hijitos que sean de Estados Unidos, una de las jóvenes le dijo que viajaría desde Estados Unidos para conocerlo, pero le dijo que la tenía que ir a recoger al aeropuerto, en ese momento alias el chivolero aceptó, sin imaginar que ese mismo día sería capturado por personal de inteligencia, y será llevado hasta el secot. ¿Qué opinas tú, crees que Los Reos debería de darle la bienvenida a alias el chivolero?